Hola, ¿qué tal? Esta es mi entrada para las Rubor Sugar, son una madre y una hija que hacen un canal de belleza y maquillaje y son súper simpáticas y os voy a dejar su canal por ahí, me encantan sus vídeos y me tienen enganchada, son muy originales pues es mi participación a su sorteo y nos pedían que dejáramos un producto favorito, uno que odiáramos y un colorete favorito no he podido elegir uno porque no soy una persona de quedarme solo con una cosa pero bueno, os voy a decir mis favoritos últimamente uno es este labial de Yves Saint Laurent es un fucsia muy bonito ¿por qué me gusta? Por ejemplo, los de Lena Rubinstein no me gustan nada este me gusta porque no llega a ser tan cremoso como los de NYX que parece que se van a salir de su sitio y tampoco llega a resecarme tanto los labios como otros pintalabios, yo creo que este tiene el medio medio, no sé si llamarlo medio, perfecto no me reseca pero se queda en su sitio no siento como que tengo un montón de pintalabios encima es un color muy bonito y me ha gustado mucho creo que es, como se dice construible, es un color construible, no sé si se decía así que si te pones un poquito queda un rosa muy clarito y luego te vas poniendo más y va subiendo el tono la verdad que me ha sorprendido lo compré a mitad de precio porque una chica no lo quería y yo estoy muy contenta luego, otro favorito sería esta máscara de Kiko que es la False Lashes Concentrate es una máscara top coat ¿qué quiere decir esto? pues que es una máscara que se utiliza para ponerse después de la que usas normalmente en vez de darnos una, dos y tres pasadas con la misma te das una y si tienes que hacer retoques, te retocas con esta que supongo que será una fórmula más ligera al menos yo no la noto muy pesada y tiene este cepillito que es parecido, por no decir igual, que la máscara de Givenchy y la verdad que he notado que yo con este cepillito puedo llegar mucho mejor hasta la raíz de las pestañas que a mí me gusta mucho llegar hasta ahí para ennegrecerla sin tener que estarme pintando por error otra pestaña que no quería pintarme y cosas así que cuando el cepillo es más grande o más largo pues es complicado estar llevando al fondo de la pestaña ¿no? pues con esta máscara muy bien ahora los productos que odio he elegido estos de Essence son de la gama Pure Skin me los compré este es un tratamiento para granitos y espinillas no hace nada y este es como si fuera alcohol y agua es un tónico tampoco noto que hagan nada no sé si a alguien le habrán ido alguna vez o habrá comprado estos productos pero yo no los recomiendo y también como producto odiado había cogido aquí está este aparatito que es el de depilación facial no me acuerdo como se llamaba no me gusta nada ni regalado no he intentado volver a utilizar hoy no hay manera no me gusta y luego como coloretes favoritos he estado mirando a ver si podía cambiar a uno que pudierais que os llamara la atención que pudierais comprar lo que sea pero es que no porque los que ya os haré la review pero los que compré en el no me gustan nada tampoco entonces yo no sé si soy poco exigente o qué pero a mí los de los chinos me van genial me encantan entonces yo tenía otro favorito de los chinos pero voy a enseñaros estos que también me gustan mucho tengo este de Donna que tiene dos rositas uno más clarito y otro más rosado queda muy muy natural y luego tengo este que ya si se nota más porque tiene destellitos plateados este de Winnie es el 9 muy clarito y este se lo vio una maquilladora a mi hermana le dijo que era muy bonito también o sea que ya veis pues yo de coloretes soy más de los chinos por ahora porque todo lo que he probado bueno los de NYX en crema también me gustan mucho pero pero bueno he elegido estos y nada esa es mi entrada espero que os haya gustado muchísimas felicidades y un besito chao chao